Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos, la verdad que este vídeo que os traigo hoy es bastante intrigante e interesante Porque es que básicamente vamos a comentar cosas sobre la skin de viaje por carretera Vamos a comentar teorías, secretos que puede ocultar esta skin Vamos a intentar ver cuál podría ser esta skin que básicamente ahora mismo es un misterio Cuál podría ser esta skin que hay dentro de Fortnite Y comentar un poquito las teorías que he ido encontrando sobre esta skin Y las posibles filtraciones acerca de esta skin y lo que va a pasar en Fortnite Así que nada chicos, antes de empezar lo único que quería deciros es que estamos haciendo un sorteo en el canal de 1000 pavos Y que termina dentro de 6 días, justamente cuando sale esta skin de viaje por carretera Así que nada, lo único que tenéis que hacer si queréis participar es pegarme un buen like a este vídeo Comentarme algo positivo en la sección de comentarios Y por último, estar suscrito al canal con la campanita de notificaciones activada Simplemente eso y básicamente vamos con el vídeo Así un poquito, a modo de introducción a este vídeo Simplemente os quería comentar lo mucho que se parece la silueta de la skin de viaje por carretera Que tenemos ahora mismo en Fortnite a una esfinge egipcia Aquí como veis es la foto que he podido encontrar que se parece más a esta skin de viaje por carretera Y justamente veis que tiene como una forma muy rara de la cabeza o eso que parece como una capucha No se estrecha nada, unos milímetros esta esfinge es que podría ser clavado a la silueta de la skin de viaje por carretera Muchas personas creen que básicamente esta skin va a estar basada en temas de la cultura egipcia Y que podría ser un niña Entonces, también en este vídeo vamos a tratar dos teorías que dicen que esta skin de viaje por carretera Podría ser dos dioses diferentes que han habido en la cultura egipcia Así que nada chicos, vamos a ello Como ya sabéis y os acabo de decir justamente El jueves que viene salen a la vez la skin de viaje por carretera Y los desafíos de la semana 7 Que ya van a estar metidos dentro del juego Lógicamente subiremos algo de estos desafíos Como el desafío más difícil pues lo subiremos al canal Simplemente para iros adelantándolo Y nada, básicamente es el jueves que viene El día 23 es el jueves que viene Entonces, ¿qué es lo que ha pasado desde que inició la temporada? Porque básicamente la temporada 4 Yo hice un vídeo comentando los secretos de esta temporada 5 Y algunos de ellos se han cumplido ahora mismo en Fortnite Como unas nuevas zonas, como iba a ser un desierto y demás Entonces, hay una cosa que no se ha cumplido Y que a mí me ha llamado la atención No sé si recordaréis que comentábamos que en este pase de batalla En sí, en esta temporada 5 iba a haber egipcios Iba a haber como una especie de pirámides Las pirámides de Giza Que iba a estar justo al lado de Chiringuito Chatarra Entonces, ¿qué ha pasado? Porque quitaron ese campo de fútbol Y ahora pues no han puesto esta especie de pirámides El chico que nos contó todas estas filtraciones También nos comentó en el post Que iba a haber algo relacionado con los egipcios Así como las pirámides de Giza Justamente al lado de Chiringuito Chatarra Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué todavía no hemos tenido eso que nos ha acabado diciendo el chico? Pues básicamente puede ser dos teorías Porque la primera, que no haya salido todavía Que no haya dado tiempo físico a Epic Para hacerlo todavía en el juego O que estén esperando algo O también que básicamente el chico se haya equivocado Y esto no salga en Fortnite Pero con las teorías que vamos a ver en este vídeo Yo creo que se complementa bastante lo que filtró el chico A lo que vamos a ver en este vídeo Si ahora nos fijamos en la historia de Fortnite Y en las pantallas de carga que hemos ido desbloqueando A lo largo de que hemos hecho los desafíos De las correspondientes semanas Básicamente, una cosa muy curiosa De la que me he podido dar cuenta Es que en todas las pantallas de carga Que hemos tenido hasta ahora en Fortnite Sale la skin de Deriva Una skin que en el canal ya la hemos visto Hemos comentado secretos sobre ella Y que pues al final del vídeo Os dejaré el vídeo si lo queréis ver Si queréis saber los secretos sobre ella Pero ese ahora mismo no es el caso Básicamente, en todas y cada una De las pantallas de carga Aparece la skin de Deriva ¿Y esto por qué es? ¿Puede ser una especie de relación Con la skin de viaje por carretera? Pues de momento no la sabemos Pero sí que en la última pantalla de carga Aparece Deriva quitándose la máscara Y justamente la máscara iluminada Es decir, como si cobrase vida No sé sinceramente si esto Se relaciona con la skin de viaje por carretera Pero sí que básicamente son Las pantallas de carga De la skin de viaje por carretera También una cosa bastante importante Que está pasando en Fortnite Y que me he fijado en esta pantalla de carga Que sale es que la grieta Justamente las grietas del cielo Que se formaron al inicio de la temporada 5 Están cambiando Se están haciendo más pequeñas Y es como si se estuviesen cerrando Aquí en esta imagen lo podéis ver Que es que es como la grieta del cielo Bastante más pequeña Y es que justamente los archivos del juego Relacionado a esto El día 21 va a haber una especie de evento En el que se van a cerrar Todas las grietas que hay en el cielo Así que nada chicos Tendremos que esperar hasta el día 21 Para ver esto Entonces Relacionando con la skin de viaje por carretera Vamos a ver un poquito las teorías La teoría número 1 Que es la teoría que más corta se refiere A lo que es la longitud del texto Que he podido encontrar Básicamente nos comenta que la skin de viaje por carretera Será Tutankamón Que fue un antiguo rey de la cultura egipcia Que reinó hace 3000 años Entonces La sugerencia número 1 En el que se basa este chico Todos los créditos los tendréis por la descripción Tutankamón es famoso por tener varias deformidades Y aquí no sé el chico que comenta sobre su pie Que lo tenía deforme o algo así Bueno básicamente eso no lo entendí muy bien Entonces Pasamos con la sugerencia número 2 Que ya si que vamos a relacionar un poquito Tutankamón Con la próxima skin de viaje por carretera Aquí tenemos Tutankamón murió porque lo atropellaron en un carruaje Coincidencia Que podría ser que salen los carritos de golf En la temporada 5 Es decir que a lo que el chico se refiere Es que es muchísima coincidencia Que hayan sacado los carritos de golf En la temporada 5 Que haya muchísimo hype por estas skins del desierto Que si los faraones y todo esto Que es que básicamente la mayoría de personas Pensamos que esta skin de viaje por carretera Va a ser un egipcio o un faraón Y que ahora pues se diga que Tutankamón murió Porque lo atropellaron con un carruaje Esto es una teoría también sobre Tutankamón Ya más allá del vídeo Es una teoría que no está del todo constatada Y se cree que murió por otras razones Se cree que murió por la malaria Y la última sugerencia de esta teoría Es que Tutankamón se convirtió en faraón Cuando tenía 9 años Y lógicamente con 9 años Pues no estabas pensando en ser el rey de los egipcios Entonces básicamente a esto se refiere A que Fortnite va dirigido a un público No como tipo de juegos Call of Duty Que podrían ser juegos como más violentos Que se ve la sangre y demás A esto es a lo que se podría referir este chico Esto no está confirmado que Tutankamón Sea la nueva skin de viaje por carretera Pero si que nos da nuevas ideas Una nueva visión de la temporada 5 de Fortnite Entonces otra teoría que la verdad está más desarrollada No sé sinceramente como este chico ha tenido tanto tiempo Para buscar e informarse tanto Que básicamente nos comenta que los Moais Que tenemos ahora mismo en Fortnite Que salieron con la temporada 5 Pues que están alineados en Señorío de la Sal por algo El chico nos comenta que los Moais Básicamente están formados Bueno, algunos Moais están formados O tallados en rocas volcánicas Y que esto refiere a un volcán El chico también como que sugiere Que podría haber un volcán Justamente donde tenemos Señorío de la Sal Pero simplemente son ideas O sea, esto no está confirmado También lo quiero otra vez recargar Entonces, aquí ahora El chico relaciona lo que serían los Moais Y la parte de arriba justamente de los Moais Que son una especie como de sombreros Lo relaciona con los egipcios Y sobre la skin de viaje por carretera También cree que puede ser de carácter egipcio Que podría ser el dios Ra Que era el dios del cielo, del sol Y del origen de la vida en la mitología egipcia Si me preguntáis a mí sobre lo que pienso yo O lo que creo yo de esta skin de viaje por carretera Es que las semanas básicamente Según hemos ido completando los desafíos Las pantallas de carga No nos dan casi, casi nada de información Y estas dos teorías Si lo miras de una cierta manera La verdad que pueden ser bastante creíbles Pero es que no vamos a saber si realmente va a ser una skin de carácter egipcio Hasta que saquen esta skin Ya digo que a lo mejor en los próximos días También se filtra esta skin Entonces, si queréis un nuevo vídeo sobre esta skin Cuando se filtre Si la queréis ver por el canal O nueva información que salga sobre esta skin Pues pegarme un buen me gusta Y comentármela por los comentarios Si queréis cualquier cosa sobre esta skin También puede ser que Epic no sea tan previsible Y puede ser que esta skin de viaje por carretera No sea de carácter egipcio Simplemente para sorprenderlos Lo que creo yo Es que puede ser de carácter egipcio O que puede ser un ninja Pueden ser, yo creo, las dos cosas Entonces, la skin seguramente se filtrará el martes 19 Y como os he dicho Pues chicos, el martes de la semana que viene Es que yo creo que se va a filtrar O si no, el miércoles un día antes de que saquen esta skin Pues chicos, si queréis nueva información O que os saque esta skin Nada más que se filtre en el canal Pegarme un buen like Y como ya os he dicho, comentármelo por los comentarios Simplemente con este vídeo Os quería dar una nueva visión Sobre las teorías que existen actualmente en Fortnite Y recopilar toda la posible información que tenemos Sobre la skin de viaje por carretera Así que nada chicos Pasadnos por este vídeo Que son los secretos de la skin de Deriva Que esperemos que también esté relacionado Con esta skin que va a salir dentro de poco Y nada chicos Yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós